¿Por qué no dices lo que estás pensando? Es que se ve que ya no tienes uñas que morder Y tus ojos parecen de gato Me has mirado y has notado cierta irritación No pretendas que me enfoque en otra dirección ¿Dónde estabas cuando rastopo la libertad? Las cadenas no te dejan ver la realidad Compasión por tu vergüenza ajena Dame una razón para quitarme el tacón Siento compasión por tu vergüenza ajena Dame una razón ¡O es fúmate ya! Ni siquiera sabes qué se siente Cuando tu bando te echa del frente ¿Por qué te pones otro par de botas? Me has mirado y has notado cierta irritación No pretendas que me enfoque en otra dirección ¿Dónde estabas cuando rastopo la libertad? Las cadenas no te dejan ver la realidad Compasión por tu vergüenza ajena Dame una razón para quitarme el tacón Siento compasión por tu vergüenza ajena Siento compasión por tu vergüenza ajena Dame una razón ¡O lárgate ya! Sé que, ja, lo que tú tienes, ja Es un recelo por lo que no te atreves Y ese reparo no es nada claro Es el fantasma de lo que te da asco Pero al final acabarás como yo Tan bonito, tan fantástico Abre los ojos y date cuenta Que lo que yo siento por tu miedo Es compasión por tu vergüenza ajena Dame una razón para quitarme el tacón Siento compasión por tu vergüenza ajena Dame una razón ¡O pírate ya! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video